Yo se lo pido un favor, que tú me quieres ver tú, deseo a morir, que algún día tú estés por siempre contigo, tengo la fe. Yo no sé por qué me llegas a ver, tú soy quien no te ama y yo te haré muy feliz, tarde o temprano serás tú mi hombre. Yo sé que el cielo me va a escuchar, lo presiente en mi corazón, y al escuchar mi canción yo estoy muy segura, tendrás de aquí. No te vas a tocar el mar, debes dejarte llevar por un mar azul, mucho te puedo crecer, no te vas a repetir. No te vas a tocar el mar, debes dejarte llevar por un mar azul, y algún día tú y yo te haré muy feliz, tarde o temprano serás tú, tengo la fe. Te amo.